... Obviamente le pido disculpas, en plan, siento... Uy, no me esperaba que tuviérame 39 ese tío, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Hostias! ¡El cachopo que me ha dado! ¡Y me da mocha, tío! ¡Qué suerte! ¡El cachopo que me ha pegado el otro con el revólver! ¡Qué suerte! ¡Me tendría que escurar full vida, tío! ¡Ah! ¡Vaya castañas! Ya era hora, ¿no? Ya era hora. Voy a hacer un par de semis y nos vamos al metro. Está bien. Aquí hay azufrillo y demás. No, tampoco quise. Yo anoche podía haber levantado azufrito el rollo, pero no quise porque... Porque luego lo veo muy avanzado y no tengo yo ganas de llorar. ¡Ah! Digo yo, voy a avanzar poco, que Volca llora y no, ¿no? Mataste los full y le dijiste, oye, chicos, en verdad, ir a recoger vuestras cosas. Literal... Exactamente. Exactamente. Yo lo sabía, bro. Exactamente. Tú eres siempre pensando en el prójimo. Claro, amigo mío. ¡Ole, Maribel! ¡Eh, gente! Tengo gente, Volca. Estoy llegando, ¿eh? Vale, te espero. Estoy fuera, ¿vale? Hazi, ¿eh? Es Hazi. Creo que es el que llega en el tren. Vale. ¿Tú estás...? ¿Tú eres la Pitu? No estoy disparando. Yo estoy en una salida de ascensos campeando. Entro, me introduzco... Tú baja de una, ¿dónde estoy yo? Estoy bajando por la bajada de la derecha agachado. Tío, pues sí que es largo, ¿eh? En la de la izquierda, escuché al pavo, ¿vale? Uh, el semi es él, ¿no? No lo sé, tío. Vale, ¿he escuchado un paso así o tú? Puede ser, ¿no? Puede ser, sí. ¿Vas descalzo o vas con Hazi? Voy con Hazi. Entonces no eres tú. ¿Voy a la pota? No, no, he escuchado un descalzo. ¿Estás metido izquierda o derecha? En la de la derecha he bajado. Yo en la izquierda es donde yo he escuchado un Hazi. Vale, pues yo... Pero también hay uno descalzo. ¿De la izquierda, no? Sí. Tú bajas por la derecha, que yo he bajado por la derecha. Tío, por aquí ya, bro. ¿Nadie debajo del hueco, la escalera? ¿Has bajado? Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, bro. Vale. Pues... A lo mejor se han ido la siguiente parada o yo qué sé. Vámonos a los nuestros. Sí, vente. Vámonos allí, allí, al tren. Tengo las explot, ¿sabes? Mira, mira lo que tenemos abajo. Me gustaría hacerme un silo, tío, después. ¡Eh! ¡Eh! Marcela. Sí, sí, pero había uno arriba con Semi, ¿vale? O Pitu. Es el que está disparando. Sí, vámonos de aquí. Sube, sube, sube. Hasta la nube. Apaga la luz. ¡Están aquí, están aquí, están aquí! ¡Están aquí! ¿Dónde? Eh, mitad. Casco de cubo, ¿eh? El del M39, bro. ¿Sí? Sí. Espérate. ¿Tú vas a jugar con eso, no? Sí, estoy por aquí. No... Ah, aquí está el low, bro. Me da. Va con Rebo, ¿eh? Cuidado que creo que son dos. El otro antes también llevaba Rebo, ¿eh? Vale, vale. Voy a adelantar, ¿vale? Con el tren y le hacemos un sándwich. Venga. Yo también, ¿eh? Vamos. Al torito, bravo. Le da dos. Muerto uno. Muerto uno. ¿El del cubo? Sí. Vale, pues yo voy a matar al otro. GG, brother. ¿Qué tiene? Rebo y... Nada. Nada. Acaban de empezar, literalmente. Ya está. Voy a poner su ropa. Dios mío. ¿Cómo vamos de tela, Tore? Tenemos que ir reciclado, bro. Vale. Vamos cercanos. Si quieres, baqueamos y vamos a ir pegando una recicladilla rápida. Hay muchas bases, ¿eh? Por aquí, tío. Bro, está guapísimo este service. Te lo juro, ¿eh? Me encanta. Está guapísimo el service, tío. Vamos a hacer unos cuantos semi, Tore. ¿Qué arma lleva? Llevo una SMG, pero me hace un semi. Vale. Pues... Vamos a ir a reciclarlo primero, tío. Y coge madera, también. Hostia, deja la HQ. Voy a reparármela, Tommy. Claro, para que les dé... Claro, para que les confirme. Exactamente. Crane o Airfield. Airfield, Airfield, sin duda. Vale. ¿Tiene un murito este? Llevo un muro nada más, tío. Te lo hubiese hecho. Esto. Hay que raidear, Volk. Ahora venimos, ¿eh? ¿Cuál? Si hacemos la tier 3, que la vamos a hacer ya. Esto. Los vamos raidear. Uy. Esto le picamos el suelo, ¿eh? Mucho. Mucho. Mira, ayer tuve un PvP que hice la rata máxima. Mira. Hostia. Está el tío ahí. Son muchos, ¿eh? ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Sí. Vámonos a la tren ya, vámonos a la tren ya. Es que, a ver, tengo aquí 200, 300, 400 y pico de scrap. Vámonos a la tren ya. Claro. Vamos a asegurar esto. Voy a ir looteando yo por fuera, ¿vale? Vale. Cuarto uno. Era un tisillo, ¿no? No, no, lo va equipado. Thompson. Full lobo. Va cargado, ¿eh? Pero de mierda. Va cargado de mierda. Me equipo, ¿vale? Dale, caña. Métate aquí cositas para... Looteo. Tistolas de glauco y 15 HQ. Vale, pues ya no tengo que lootear, lootear. Lo voy a porforar, tío. No sobro. Me has asustado, bro. Entra. Espérate, que voy a... Tiene un cuchillo bueno. ¿Está bien? Viene gente, bro. Vale. Esta es detrás del muro, ¿vale? 3,30. Ok. Full en el niqui. Creo que lleva a Pitu, ¿eh? Vale. No lo he visto bien. Me has asustado aquí al muro. Vale. Te voy a puchar con la Tommy. Cúbreme. Tengo otro, tengo otro. ¿Lo podéis para atrás? Le voy para atrás. Cúbreme, cúbreme, Thor. Sí, cuando estoy en algún... Están tirando la piña. Sí, soy yo, soy yo. ¿Muerto uno? ¿Y el otro? Vale, ¿me puedes levantar? Muerto, muerto con la piña. Vale, levanto. No, no estaba muerto, bro. Bro, me ha sonado el hitbox de la piña, bro. Ah, tío. ¿Tú no lo has visto ahí? No. ¿Puedo ser el que te has rematado? Ya, vete. Bro, me ha sonado el hitbox de la piña, hermano. Me he levantado. ¿He matado a uno? ¿Lo has matado? ¿He matado al otro? Muerto. Vale, voy para allá. Voy para allá, voy para allá. ¿Cómo va de arma, porca? Voy, voy, voy para allá. La recicla de esta apuesta, ¿vale? Sí. Hoy, tío, eso yo, ¿eh? Tengo un saquito más cerca, tío. Mira el mapa, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Buah, ¿cómo vas, tío? Mírame, mírame, mírame. ¿Vale? Ok. Buah, estás lejos, ¿eh? No, no, hostia. Me dan, me dan, me dan. Me dan. Me vienen varios semis y todo, ¿eh? Voy a pillar recicler y huyo. Sí, 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 sí. Si quieres, tíame un arma y los faros. Tiene cosas en tu cuerpo. Me he quitado el metro, Tore. Se ha quedado mil de tela en algún lado, Volca. En tu cuerpo, creo. ¿Estás abajo o arriba? Aquí, detrás de la parada de bus. Vale, hay un bot, ¿eh? Te ha disparado un bot. A mí no. Sí, ha sido un bot lo que te ha disparado. No, 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 no. Me ha disparado una Tommy. Si me ha dado y todo. Y un semi a la derecha. Hay que matar a esa bot. Muerto. En tu cuerpo había mil de tela, tío. Vale. Llevo 700 descrash y todo. Me largo y tú recoges eso. Vale, espérate, espérate. Espérate, me voy a meter en el hoyo. Volca. Vale, metete ahora ahí a la bot. Suelto en el hoyo. Sí, sí. Está todo aquí en el hoyo, ¿vale? Tropeado. Vale, vale. El bot está apuntando ahí. Está abajo, bro. Lo tienes abajo. Lo escucha, lo escucha, lo escucha el tío. Está haciendo algo raro el bot, ¿sabes? Sí, está aquí. Está dentro. ¿Muerto? Vale, bueno. Tiene de bien este, ¿no? ¿Eh? ¿Te has dado? ¿Te has dado mucho? Nada, estoy bien. Subo techo, ¿vale? Tienes que lutear tu 700 de tela, broder. Vale. Me subo aquí al techo. Voy, voy para afuera, ¿vale? Eso ha sido fuera. ¿Me dan? M39. Estoy a 40 de vida, bro. Espérate, déjame curarme. Vale, lo veo, lo veo. Lo veo. Está detrás de... Por detrás, por detrás, por detrás. Por la torre del agua. Muerto, muerto, muerto. No, no, no. Muy tocado, muy tocado. No lo ha matado, muy tocado. ¿Cómo estás? No te mueras, no te mueras. ¿Otro muerto? Buena. ¿Estás bien? Me viene otro, me viene otro jazzy. ¿Info? Aquí, en las vallitas detrás de esto. En las vallitas. Vale. Doble mocha. Triple mocha. Muerto. Muy bueno, muy bueno. Voy a 10 de vida. Yo soy cascarilla. Vale. ¿Quién es a mí? Luteo. 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 Recuperar esto. Creo que han luteado la tela. Pero no pasa nada. Lo tienes ahí al tío. ¿Dónde? Muerto, muerto. Grande. Me puse a otro, ¿eh? Tengo otro aquí. Voy. Vete un poco para atrás, me estoy curando. No tengo balas, Tore, ¿eh? No tengo balas. Tírate para atrás. Tengo la tela, 900 de tela. Mírame, mírame, mírame. Ven, ven. Te tiro tela. Van a pusear, van a pusear. La bala, la bala, la bala. Está el tío ahí, en la torre de agua, ¿eh? Y había uno muy avanzado, bro. Hago ruido. Hago ruido por aquí, ¿vale? ¡Uf! ¡Me ha tirado! ¡Muerto! 10 de vida. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Motamos, me tapé dos! Vale. Ya vete, son los mismos, ¿eh? Yo llevo los 1.000 de tela. Muerto, muerto, muerto. Vale. Tiré yo la tela, ¿verdad? La tiré yo. Me, 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 me lo he imaginado. ¡Wow! De loco el PVP, bro. Corto otro aquí, Vitor. Bueno. Tengo otro. Te saco el traje, ¿vale? Tengo, tengo, tengo. Me he puesto un HACI. Me estoy curando. Voy a 110 de radiación. Ven, ven, ven. Llamamos todo y nos largamos, ¿eh? La recicla... Vente, vente a lo hoyo y nos vamos ya. Píllate eso. ¿Ya vas todo? ¿Lo de mi cuerpo? Sí, sí. ¿Tienes una jeringa o algo? Toma jeringa. Por lo menos para quitarme... Y tela, tela, tela. Y mucha tela. Venga. Y yo lo del hoyo. Me ha quedado algún cuerpo que otro, pero voy... ¡Qué le den, bro! ¿Ya va mi SMG? La SMG es la del tío, ¿no? La ha pillado, ¿no? Mira que le den al SMG, bro. Vámonos por el agujero y ya tomas por culo, Volca. Sí, llevo muchísimo, tío. Le pego el tray. Venga, pégale tú. Yo me quedo aquí. Sígueme, sígueme. Vas petao. No veo. Sube. ¿Vas a subir por arriba? Sí, sí. Venga, ahora. Aquí, mira. Sube. Let's go. Voy a recargar. ¿Tienes bala? Sí, voy bien, voy bien. Izquierda. Recargo, recargo. ¡Wow! Menuda sacada de polla hemos tenido ahí. Qué buena, bro. Mira, me voy a pegar el kilo, ¿vale? Vale. Hay cajas aquí, si quieres. Ah, vale. Mira. ¿Dónde? En las cuatro. Arriba izquierda, arriba izquierda. A ver lo que tú llevas. Y ahora te enseño yo lo mío en la derecha. Mi SMG no ha aparecido, ¿eh? No. La SMG se ha quedado por el suelo, tío. Ahora yo. ¡Wow, bro! ¡Oh, mamá! ¡Wow, bro! Pero qué hiper mega palo. ¿Pero has visto las tres tomas estas? Ninguna era nuestra. Ninguna, ninguna. ¡Cabrón! La caja es la tránsito, ¿vale? Vamos. Tengo tu aporte y vamos. Cómo mola un whip es tener las entraditas preparadas con taquillitas, ¿sabes? Me gusta mucho, tío. Pero es que normalmente no te da tiempo cuando no te dejan. No. Cuidado, torre de agua. Es que voy para allá yo. ¿Te vas a subir? Sí. No puedes, ¿no? Sí. Tengo 25. Creo... Vale. Creo que son 26, ¿no? Voy a mirar. Si puedo bien y si no, pues me bajo. Voy a activarla, ¿eh? Vale. Me voy a subir a la pasarela roja. ¿Por qué? Me voy a meter mocha en 3, 2, 1. No me da rat, ¿eh? Ahí está, tío. Hay un tío aquí. Oh, silencer, bro. Me mata. Me muero, me muero. Me muero, me muero. Lo veo, lo veo, lo veo. Te pushea, lo veo. Mocha, mocha doble hit. Mocha doble hit. Me bajo para ayudarte, ¿vale? Está en una pasarela, el silencer, bro. Vale, pues el tío lo tiene abajo en tarjeta verde izquierda, ¿vale? Se ha ido para el hoyo, donde te mataron antes. Vale. Vale, lo veo. Me dispara. Veo al full lobo, ¿eh? Muerto el lobo. Me ha matado otro, Volca. Ha salido del metro. Me ha matado uno del metro. Un compuesto, bro. Un compuesto. Estaba solo. Están en verde, bro. Con tarjetas y todo, tío. Volca, voy con tarjetas. Me ha matado unos metros, ¿eh? Yo he matado un full lobo en metro. Vuelvo, ¿eh? Me ha dado el V a una de B, bro. O vuelve, brother. Son colegas, tío. ¿Sí? No, 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 no. No son colegas. Vale. Escúchame, escúchame. Me voy a colar con tarjeta verde. ¿Te vienes? No, no puede, no puede. No puede. ¿Por qué? Porque están holdeando la tarjeta verde. Yo me voy a llevar una pipa, me voy a llevar la glo de esta y me voy a pusear al de arriba de la torre, bro. Ok. ¿Qué tiene el de la torre con silencio? Creo que un puto semi, bro. Vale. Veo al de la pasarela, ¿eh? Yo tengo otro. Dole, hemos echado uno en la pasarela, muerto. Buena. Otro muerto. Qué buena, niño. Me quedo uno en la pasarela, ¿vale? Lo ha looteado uno en la pasarela. Uno en la pasarela lo ha looteado, el que yo maté. Otro muerto. Otro muerto. Otro muerto. Otro muerto aquí. Otro muerto. 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 Voy para casa ¿Cuánto le queda a la caja, lo sabes? No lo he mirado, picha Voy muy lleno Yo también, tío Se me ha liado aquí A la caja le quedan como 5 o 6 minutos No os da tiempo ¿Tenía arma? Creo que semi o algo de eso llevaba Me da, me da, me da Me ha matado otro, me ha matado otro Está algo rápido No lo dejo que te lute, ¿vale? Vale, vale Me voy a abrir, ¿vale? Me voy por arriba Hostia, que doble mocha Me ha pegado mocha, ¿eh? Ya está, te va a lutear ¿Te da mocha? Buena Bro, 5 hits y mocha No se muere, Volca Detrás del muro Lo tienes muy tocado, ¿eh? ¿Qué muro? De abajo Lo verás Muro de madera Vale Creo que sigue ahí, ¿eh? Sí, le da a alguien Lo tienes que tener a 10 de vida Sigue ahí en el muro Sí, lo veo Te lo comes ya Detrás del murito Pero igual de madera Ah, lo veo, joder El pavo Rarito, ¿eh? ¿Le da una? Espérale, espérale un poquito ¿Le da una? Ahora se habrá curado seguro Se va, se va, se va por el bosque Se va por el bosque, bro Le dan con MP ¿Le da una más? ¿Le da una más? ¿Lo he matado yo aquí? ¿La han matado? Sí ¿La MP me pusea? El techo, ¿no? Era en el techo un tieso Lo he matado Vale, vale Voy a subirle con escalera, ¿eh? Vaqueo y subo con escalera Sí, sí Voy a vaquearme yo de este equipo, ¿vale? Dale Tienes un tío arriba en tu montaña Donde tú fuiste, ¿vale? Ve por abajo Yo no entiendo cómo nos ha muerto, chicos Voy por abajo, ¿eh? Ten cuidado, loco Estás solo Vale He metido algo en las taquillas, ¿vale? Para salir rápido, jo Ok No me dio ningún inválido Porque esto fue a un muro ¿La caja? Todavía está Yo voy para allá, ¿eh? ¿Tienes med para mí, bro? Yo puedo dar dos jeringuillas, ¿te valen? ¿Cuántas tienes? Dos Yo puedo dar una pendilla Cuarto uno aquí Con corredera La dejó en la casa Sí, sí Y una divi aquí también Para la casa Hostia, pues la divi Era el que yo he matado Tenía dos divi Hay que poner más taquillas por fuera, ¿eh? Voy a poner la otra entradita Después una taquillita Uno en torre de izquierda Donde te mataron Volca Tienes un full lobo ¿Muerda aquí uno? Vale La caja la acaban de coger Tengo muchos, tengo muchos, ¿eh? Voy Tengo una divi por aquí, bro Me matan, me van a matar, bro Voy a morir El compuesto lo tiene arriba En la pasarela Me voy a quedar con los muertos del compuesto ¿Estás bien? No Vale, entra para acá Está aquí arriba a la izquierda En la pasarela La caja se ha ido por el otro lado, tío Bueno, vamos a rescablanza Pepillo, un par de armas NP Veo Hashi Entrando a la raz por el muro del metro, ¿vale? Vale Sube a recicla Se va, se va, se va, se va Se va Parada de bus Sigue para adelante Voy detrás de, ¿eh? Vale, el viento está atado ¿Cinco? Le da cinco Puede ser que esté muerto, ¿eh? Vale Sigue corriendo, sigue corriendo Volca Muerto, uno por detrás, mía Vale, buena Voy a lutear este, ¿eh? Traje de raz Sí, estoy dándole caza al Hashi, ¿eh? No, está aquí Muerto, muerto Vale, buena Nada Un Hashi pela y una P2 ¿Ve da, me da? ¿El semi es el malo? Sí Te, 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 te Te cubro, te cubro Tres jeringuitas, gracias, Iris Muerto, uno con el Lux Ya subí arriba, cúbreme No, vámonos, vámonos ¿Sí? Vamos a poner la tier Sí, hacemos el boom boom Venga, vamos Digo que te lo comían aquí los tiesos Y tú lo has visto Como se me iban echando Los tiesos Unidos Jamás serán vencidos Y así conmigo, bro Uno tirándome con una de B Pum El otro con el compuesto Y yo ya no sabía dónde meterme Gracias del tier 3 ¿Cuántos FPS va a dar, Tore? 170, 180 Yo voy a 95, tío Reinicia Me pasó a mí ayer Tienes que reiniciar ¿Escaleras de mano llevas? No Eh, me hago una Llevo yo otra, ¿vale? Pues esa es la que llevo Porque ni madera aquí arriba Eh, llevo 6 pespos 50 explosivas La puerta es doble o simple Espero que no tengo ni puta idea Si es que ni me he acercado mucho Vamos, vamos El niño le pega un helado Oiga, ahí está lleno ¿Qué? Dice mi hijo Mi hijo se zampa a los helados Que da miedo Yo flipo Yo primero Vale, tiene... Vamos... ¿Ves? Ah, es de madera Con machete le picamos la parte de arriba, ¿eh? ¿Y más arriba que hay? No lo sé Garaje, bro ¿Tienen la casa en serio así? Uh, 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 uh ¿Es metal eso? Sí ¿Esta es la idea? No creo, ¿no? No, a ver, un triángulo ¿Puedes poner algo aquí? ¿Un solo aquí? Ahí Vamos a picarle esto con el machete Sí Hay que traer un machete Vamos Y yo he dejado los pepos, por si acaso No, no, te los traes Bro, mira lo que está cayendo encima de casa Hostia Toma, deja los pepos, ¿eh? Lo veo, ¿eh? Le da cuatro, le da cuatro Y va otra Ha tirado el C4 El Satchel, bro ¿Ha tirado el Satchel? Sí, sí No hay ratas, tío Ya está, bueno, da igual Y encima petan, ¿eh? Me ha dado G-A ¿Ha notado? Me puse a... Ah, no, eres tú ¿No está? Hay uno, hay uno Hay uno abajo con DB, ¿no? O lo he matado Te han matado, ¿no? No ha podido coger C-M Creo que sí Se habrá arrastrado ¿He muerto? Ese era Creo que era ese No Dios, hay que ser asqueroso Para coger y tirar unos Satchel Porque no te lo puedes llevar, tío SMG O eso es lo que ha salido Yo lo haría también, la verdad Dejo los pepokis en la taquilla, ¿vale? Vale, voy para allá Voy contigo Nada, ¿era para allá o para el otro lado? Ciento y algo 150, 140 Hija de puta Encima Sabía que él iba a disparar a la primera, bro De otra del armario Muerto ¿Pero por qué son tan pesados? Tío, quítale todos los arcos Que les den por el culo Sí, sí, la ropa ¿Me has matado? ¿El Drash? He won there Vale ¿Tienes muro? Está muy tocado, ¿vale? No te has looteado Estoy won there Me estoy yendo para ti Lo escucho cerca y abajo Chill, chill No te puedes walear, ¿no? No puedo walear Que te quito Arriba Apunta arriba Sí, sí Me muevo, me muevo Chiquea, lo tiro Creo que lo he visto arriba Sí, lo tengo cerca, tío Le había visto la cabeza Muerto de ser Buena Le había visto la cabeza Voy para ti A ver si me he dejado lootearme ¿Lo escucho cerca? Sí, sí Pues para mí creo que hay alguien Muerto otro ¿Eres tú el de abajo? Sí Vale Muerto de la nave ¿La Tommy? Ahí en el cuerpo ¿El arma del tío la tienes tú? Está aquí Vale, looteo Nada, ya no queda nada Qué buena ¿Mata hasta el otro? Sí, sí Está arriba Esa es Buena, tío Muerto otro con arma Yo este Georgina Muerto uno aquí Perfecto Otro Guau ¿Cómo está el barrio, amigo? Muy loco, loco, loco Urillo, no te quedas, ¿no? Sí, tómate Doy uno Que no te extrañes Que se haya metido Hay uno aquí, ¿vale? Uno aquí enfrente Con DB Nos metemos dentro Y humo Encima de todo Es que aquí tienen Para hacerte la play, ¿eh? Sí, sí Está aquí, ¿eh? 100% hay uno con DB A ver A ver ¿Quién se lleva el sutil? No se habrá metido en la casa Lo veo Lo veo Lo vi Lo vi Afuera Bro ¿Qué carajo? Voy, ¿eh? Che topeta, ¿eh? ¿Qué ves por ahí? Creo que es entrada Ya, sí, sí, sí Hay puerta, hay puerta Rómpela Me da cuenta Che top, cuidado Cuidado Hay puerta, hay puerta Sí, pero a Che top No, no tiene nada Pero no, ahí, 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 ahí ¿Cómo que no? Sí Sí, sí Puede ser que falte un poquillo, ¿eh? Pero por qué le rompe ahí Hay chicha Hay chicha, ¿eh? Hay chicha ¿El techo abierto? ¿Aquí? Pues no lo he visto No, se acaba de romper Oye, ¿tiene una escalera? Échamela Aquí ya hay mierda, ¿eh? Toma, tíralo tú Tíralo tú Buah, me vas a matar Me vas a matar Tú confías Me mata, 100% Ah, vale, ya Tírame el lanzapero Creo que es una puerta de chap No, está open, está open Vale ¿Armario visible? Están aquí durmiendo Uh, la chitopeta Casi me la como Sí, voy a chapar, ¿vale? ¡Oh, oh, oh! A ver He pillado dos mil fragmentos, ¿eh? Esta caja está en una cosa, ¿eh? ¿Tienes para poner puertas? Suelo aquí Suelo aquí Porca Ya está, ¿no? Mira el warband Mira el warband Bueno Vale, tú llevas esto a mí Esto a mí, nabo Pues yo me voy a llevar a un semi Eh, están ahí con bota ¿La has escuchado? No he escuchado yo a nadie Sí, sí, sí Con bota Vale ¿Muerto uno? Me he rayado por... ¿Me han matado? ¿Me han matado? No, a mí no ¿Muerto? ¿Full chapa? Muerto Voy a 10 de vida, ¿eh? Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, chile Voy a quitarle el arma al de atrás, ¿vale? Vale Que no la coja un tiso Tommy Giorginia Tommy pijo Se llama este Giorginia Mete, mete Toda esta arma Antes sí que te la metía Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban Soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Hicieron pararme, pero no pudieron Hicieron... Cúrate